El Conservatorio Profesional de Música Esteban Sánchez de Mérida ofrecerá los próximos 25 y 26 de febrero un taller de guitarra eléctrica impartido por don Ángel Raúl Martínez. El taller va dirigido a todos los alumnos de la Especialidad de Guitarra del Conservatorio y a todos los interesados en la materia. La intención de este curso es presentar, atendiendo a las necesidades culturales de la sociedad, un sistema de aprendizaje estructurado y secuenciado acerca de cómo tocar la guitarra eléctrica, así como los medios técnicos normalmente utilizados en estudios de grabación o directo, historia del instrumento y las nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la música y la guitarra actual, trabajando desde un nivel básico hasta un nivel más avanzado y profesional. Los alumnos podrán realizar la inscripción en la Secretaría del Conservatorio Profesional de Música Esteban Sánchez del 6 al 17 de febrero.